Yeah Uh 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 Venga echa pa'ca pa' que tu veas que lo que Tu señal con el talento de buscar FT, si tu estas buscando agua Es porque tu tienes sed, sed Deje de hacer disparate Yo no se porque tu fuerza con lo grande Sabiendo que esta vaina corre por la sangre Yo traje la comida pa' el que tiene hambre Del grande no se empina V Yo soy el gigante, lo grande no se empina V Grande, grande me miran de arriba a abajo Hasta tú le vas a llegar como yo machuco el bajo Yo sé que a ti te gusta lo que este molleto trajo Tú lo cogiste a Chercha y yo lo hice relajando En los carros de mi coro Tú quieres estar sonando, las mujeres de tu coro No dejan de estar llamando Quieren hacer un remix, le estamos rebotando Di algo que no me guste y te estamos demandando Lo primero es primero, por eso empiezo desde cero Si termino en diciembre, empiezo en enero Mi apellido es Miguel y no es Peguero Aquí hay flow de viajero, mi bloque de rapero Eres feo como seo Soy fuerte como Joan Guzman En el voceo, en tus rimas yo me meo Eres hembre, eso lo veo Yo ando con mi fragancia y tú con un bajo apeo Con mi manada y sin manada Yo siempre guapeo Y si tienes tenis duro, entonces te lo apeo Que tú rapeas más que yo, eso no lo creo Que yo soy más duro que tú, eso sí lo creo En mi canción no hay recreo, de mi prisión eres un reo Y si quieres que hable claro, entonces deletreo J-O-N-E, buen mamá J-O-N-E, buen lambe Lambón de hookah, lambón de ron Y así te la da en tiguerón Rueda pa' allá porque usted es un ratón No soy uno más del montón, yo soy la excepción De tu mujer yo soy la frustración Que tú eres cuqui Guarematón, guarematón Que tú eres cuqui En todas las fiestas tú te pegas como coqui Que tú eres loqui Crudo como sushi Ruedo como Suzuki Y te dejo en office Llegaron los dos mis Con flow de York El moreno de vitrina Sara Prady Gucci 25, 35, 50 Faltan 200 pa' salde a la cuenta Yo soy el movimiento Tú no te das cuenta Que 8 barras parecen 70 Esto me lo pidí en los componentes En el penal Que le meta con el material Que es lo esencial Que soy de barrio Obvio que tiene que ser barrial Me muevo en todo el ambiente Con un flow natural El que madruga dio la ayuda Dijo un guachimán De ahí pa' acá cada día Duermo dos horas más En los tiempos que blacaco Pego química en la ciudad Yo andaba de aquí pa' allá Y de allá pa' acá Atrás de ellos Andaba atrás de un tro de raperos Como si rapero firma Un rapero tiene sello Con lo mío soy celoso Ando con lo mío clavo en un bolso Moca conmigo ponte cauteloso Que me vea zanahoria Soy un loco Con lo mío soy celoso Ando con lo mío clavo en un bolso Moca conmigo ponte cauteloso Que me vea zanahoria Soy un loco Yo, yo soy manejo El moreno de vitrina El tío, el bueno, el malo, el jefe, Charlie Stahl Que lo que Que lo que Petrolio Fence Que lo que Tim McCoy Dame luz Hay un chismá Chin dentro de la película Chigoló El Don Juan Que lo que narra Dime a ver Ero la para Controlando la línea Manejo y moreno de vitrina Criosition Manejo y moreno de vitrina En gana Gold Tira Legal Lope demos Es razón Strong Day Gracias por ver el video.